Un pueblo a lo largo de más de 150 años encontró una sensibilidad. Hay maneras de unir geografías, burlando lo rural y lo urbano. Se entrelazó en un género musical para mirarse al espejo. Eso es el pasillo ecuatoriano, que llegó a bailar en los salones, salió a las calles a dar serenos, se sentó en las cantinas o buscó su espacio en una reunión familiar. Ámbitos donde lo poético tuvo un punto esencial para preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos.